Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ha llegado a la tienda de Warzone Pacific y Call of Duty Vanguard, el nuevo paquete de trazadoras obra maestra Pisa Suavemente. El paquete de Pisa Suavemente tiene un costo de 2.400 cat points o alrededor de 22 dólares dependiendo la región. Este lote, aunque está enfocado en las armas, también incluye el skin llamado Vehemencia Blindada, y es para el operador Thomas Bolt. Este paquete y su contenido son de uso exclusivo de Vanguard y Warzone Pacific. Aquí tienes imágenes de cómo se ve este aspecto de operador de calidad ultra dentro de Call of Duty Warzone. Al momento de grabar este video, no se puede regalar el lote. Y otra cosa, el skin no está bugueado como ya se había vuelto costumbre con los lotes de Vanguard. No voy a mentir, me agrada que hayan copiado este skin a los soldados de la Guardia Negra del videojuego de Wolfenstein La Nueva Orden. Ahora hablemos de las armas. Este lote incluye dos proyectos de arma. El primer proyecto de arma que viene incluido en el lote es Prototipo 0082 para el rifle de asalto Volk. Prototipo 0082 incluye una boca de cañón con estabilizador F8. Un cañón Razedove de 407mm personalizado. La mira Reflector Slate. La culata Razedove 22B ajustable. El acople de M19-30 guerrillero en ángulo. Una empuñadura trasera con brera de pino. Con un cargador de tambores de calibre .30 Russian corto con 40 proyectiles. Con el tipo de munición subsónica, la competencia arrollador y el kit disponible. En pantalla tienen como se vería esta Volk después de modificarla con sus mejores accesorios para Call of Duty Warzone. No se pierde todo de skin, pero definitivamente sí empeora el look. Lo bueno de esta arma es que sin problemas pueden utilizarla sin modificarla. Y aún así compite bastante bien a corta distancia. Además, esta arma de calidad ultra también incluye una animación especial de inspección que puedes activar dejando presionada la cruz izquierda en el mando. Desafortunadamente, la animación se pierde si llegas a modificar el arma con sus mejores accesorios. Ahora veamos un pequeño gameplay de Prototipo 0082 en el modo Resurgencia de Isla Renacimiento. Las dos armas que vienen incluidas en este lote incluyen el cool efecto de trazadoras holográficas. Honestamente, aunque la visibilidad sí se ve afectada en ciertos momentos, visualmente estas son de las mejores trazadoras que he visto dentro de Warzone. Afortunadamente el efecto funciona bien dentro de Warzone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ihá! Aquí tienes imágenes de los camuflajes de mestría y del modo zombies del prototipo 0082 dentro de Vanguard. Aquí tienes imágenes del oro y de cobra dorada. Aquí tienes imágenes del camuflaje de diamante y el camuflaje de diamante de la peste. Y por último aquí tienes el camuflaje nuclear y el hétero oscuro. Ahora vemos los camuflajes de mestría dentro de Warzone. Aquí tienes imágenes del camuflaje de oro. Aquí tienes el camuflaje de diamante. Y por último, ¿qué tienes el camuflaje nuclear? El segundo proyecto de arma es riesgo intenso para la apetralladora ligera DP-27. Riesgo intenso incluye una boca de cañón con amplificador de retroceso, un cañón M-Press de 490mm rápido, una mira personalizada de x2.5 para M38 Slate, un acople M19-30 guerrillero en ángulo, una empuñadura trasera de polímero, un cargador de ruleta de 7.62x54mm R con 105 proyectiles, con el tipo de munición de balas blindadas, la competencia incansable y el kit totalmente cargado. En pantalla les estoy dejando imágenes de cómo se vería esta DP-27, después de modificarla con sus mejores accesorios dentro de Warzone. No se pierde todo de skin, pero definitivamente siempre hará el look. Aquí les dejo un pequeño gameplay de riesgo intenso en el modo multijugador de Call of Duty Vanguard. ¡Suscríbete al canal! Aquí tienes imágenes de los camuflajes de mestía y del modo zombis de riesgo intenso dentro de Call of Duty Vanguard. Aquí tienes imágenes del oro y de Cobra Dorada. Aquí tienes imágenes del camuflaje de amante y el camuflaje de amante de la peste. Y por último aquí tienes el camuflaje nuclear y el hétero oscuro. Ahora vemos los camuflajes de mestía dentro de Warzone. Aquí tienes imágenes del camuflaje de oro. Aquí tienes el camuflaje de diamante. Y por último aquí tienes el camuflaje nuclear. Ahora veamos los efectos que incluyen las armas de este lote. Aquí tienen una comparación dentro de Vanguard y Warzone de los efectos de trazadoras holográficas. De verdad, que bien se ve el diseño de estas trazadoras. Este paquete también incluye el emblema dinámico pérdida de señal. Bastante cool sin duda. El lote también incluye la tarjeta de visita revisión del sistema. Aunque se siente un poco reciclada o como si formaría parte del pase de batalla, aún así me agrada mucho. Y ojo, aunque este lote no incluye un remate. Lo que sí incluye es la animación de MVP destacada Doble Tiro. Que es exclusiva del multijugador de Call of Duty Vanguard. El paquete de pizza suave también incluye el amuleto Robot Tanque. Aquí tienen imágenes del amuleto equipado en el prototipo 0082. El lote también incluye la calcomanía nave hundida. Honestamente no es la mejor. Antes de terminar el video, el lote también incluye la retícula específicamente para fracotirador llamada A Niño Instigador. Por último, lo que también recibirás al comprar este lote es la frase de operador para Thomas llamada Pasaré por encima de ti. Puede que no sea un tanque, pero seguro que los aplastaré. Puede que no sea un tanque, pero seguro que los aplastaré. Recomendaría el lote. Sabiendo que este paquete está enfocado en las armas y no en el aspecto de operador. Siento que me agrada más este lote que el de guerra, higiene desde el apocalipsis. Me agrada el skin, me agradan las armas y me agradan las trazadoras. Lo que definitivamente no me agrada es la animación de inspección. Siento que es demasiado básica. Y lo peor es que se pierde si llegas a modificar el arma con sus mejores accesorios. El aspecto de operador es bastante cool. Al igual como lo he mencionado en otros videos, nada realista ni táctico. Pero me agrada su enorme parecido a los soldados de la guardia negra de Wolfenstein. Si no te importa perder la animación de inspección, entonces sin duda te recomiendo el lote de trazadoras obra maestra pisa suavemente. Pero bueno, si decides comprar el lote, suerte con tu compra. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle like. Y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!